¡Uuuuh! Ah, Kitina, será para hacerse ahí movidas, ¿no? ¡Eh! ¡Eh! ¡Está moviendo! ¡Que se mueve! ¡No! 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 ¡Hola, muy buenas a todos! ¡Wummocham! Y aquí estamos en otro vídeo del Valheim, ya sabéis, este juego es supervivencia, rollo vikingo, también tipo RPG de rol que va subiendo de nivel y crafteas y construyes, vais a ver en nuestra casita, como al final del vídeo nos hacemos ahí una especie de foso alrededor para contraatacar a las oleadas de enemigos que vienen muy de vez en cuando. Y también vais a ver cómo vamos a explorar el mapa, nos vamos a buscar otras islas, nos encontramos con una isla bastante curiosa y, como digo, esperamos más parte del mapa a ver si encontramos dónde está el segundo boss, porque en el juego tienes que ir cagándote unos bosses uno detrás de otro para ir consiguiendo nuevas habilidades y luego nuevos crafteos que vas desbloqueando y tal. Lo estoy jugando aquí en multijugador con Rosgamer y con el escocés. ¡Empecemos! Ah, habéis elevado todo, si lo he visto antes, habéis elevado todo el esto y habéis aplanado y habéis hecho aquí de todo, ¿no? Sí, sal fuera y mira, hemos puesto ahí hornos y todo. ¡Qué tira! Mola. Pero cuesta bastante, o sea, sacar el bronce. Mucho trabajo. Deberíamos, por ahí coño, en algún momento vamos a tener que hacer una pechada de farmeo de estaño y del pobre, ¿eh? Ah. Ah, queda guay, queda guay. Frena, frena, frena. Ah, y el puerto y todo ahí, chaval. Los amos. ¿Quién conduce? Como que queráis. ¡Vamos! Casi. Me quiero alejar de la costa un poco más. Estoy viendo rocas. ¿Habéis intentado llegar al fin del mundo? Qué va, tío. Mejor hay una caída. Es que es mejor no intentar llegar al fin del mundo. Yo creo que si llegas al fin del mundo, probablemente sea el fin de todo lo que llevas encima. Cada vez que la rama gigante esa del árbol ahí arriba, me imagino un pájaro gigante que caga y nos destruye ahí. Entonces, cayó ahí un... ¡Loco! ¿Qué hace? Frena, frena. La palma. ¿Qué esto haces? No, no, no. Voy, voy, voy. Frena, frena, frena. Frena, frena, que dice se ha caído. No, joda. No, 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 no. ¡Noooo! No llego. 15, 13, 13. No llega. No me da cuenta, no me da cuenta. ¡Noooo! ¡Vikingos de mierda son estos! ¡Que veo la roca! ¡Gira, gira, gira! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No, no, te vas a dar. No, no, si él viene, si él viene. Joder, ahí puede nadar, ¿eh? Eh. ¡Este opción, pues! ¡Vikingo! ¡Túfar, túfar! ¡Está túfar! ¡Ahora! ¡Acelera, acelera! ¡Acelera! ¡Que se acercan! ¡Acelera, que ha hecho! ¡Acelera, que ha hecho! ¡Gio, no se mueven al nadar y yo así! ¡Qué mierda es esto! Acaba de nadar el barco, no pasa nada, tú sigues. El barco es duro. Ya está. Bien, ¿no? Bien, la aventura. Hombre, una aventura va a contar a nuestros nietos. Vida, barca, pero… Son huevos. No, no son huevos. Porque voy a bajar. Baja, 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 baja. Son huevos de Alin. Yo soy un señorito y jingo. Me tienes que dejar al lado. ¡Aaah! ¡Aaah! Vale, pero ¿podemos salir? Sí, yo puedo salir también. Son como parientes huevos. ¿Avisa al barnacle, que es un barnacle? Le hago daño, eh. ¿Le haces daño? Sí, sí, cinco con nueve. Fíjate que recargue esta mina. Bueno, no pasa nada. Lo vemos, ¿sabes? ¿Eh? ¿Qué he parado? ¡Hostia! Kitina, navaja bisal. A ver, pásatelo. Ah, claro. Son como, ostras, gigantes. Son moluscos raros. Cógetelo. Voy a coger más. ¡Uh! Claro, Kitina será para hacerse ahí movidas. ¡Eh! ¡Está comiendo! ¡Que se mueve! ¡No es una isla, que es el cracker! ¡Al barco, al barco! ¡No! Yo he llegado. ¡No he llegado, no he llegado! Yo he llegado un salto. Yo lo cojo y ya me voy, eh. Que me voy. Yo estoy todo loco. Hostia, se ha cabreado. Te lo está diciendo. ¡Acelera, acelera! ¿Venga? ¡Acelera que se mueve! Parece que no... ¡Vámonos! ¡Acelera, por favor! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Acelera, por favor! ¡Acelera! ¿Se ha enfadao? ¿Qué cojones? Le estaba rascando los granos. No pasa nada. ¿Te ha hecho cosquillas? Hostia, a tú. A favor del viento. A favor del viento. A donde nos lleve. Tembla un poco, pero no pasa nada. Nos ha ladrado un poco. En plan de... ¡Eh, se hunde, se hunde! ¡Se está hundiendo! ¡No se ha visado! ¡Ah, vale, vale! Vale, son islas que aparecen y se van. Sin más. Hostia, 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 hostia. ¡Aargh! ¡Yo lo paro! Ahora me he pillado ahí entre la roca y el... ¡Aargh! ¡Qué chafa! ¡Qué asca! ¡10.000 de vida! Ha tomado por tanto. ¡Joder! Al pantano de las brujas. Sí, ya viene el... Nosotros somos los invasores. Los invasores. Los invasores que animan aquí. ¿Esta tierra aquí se puede construir todo esto? Inmobiliaria mierda seca. Joidon. ¡Ahí está el troll, 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 troll! ¿Troll? ¡Sí, delante! Sí. ¡A por él! ¡Ey, ya, 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 ya! ¡Toma, chito! ¡Uh! ¡Oh, Dios! ¡Uh! Es muy rápido para todos los grandes que es, ¿eh? Sí, sí. Yo voy sin esta mina. Me lo llevo yo, me lo llevo yo. Ven aquí, ven aquí. ¡Qué culazo! ¡A ver, golpea! ¡Ay! Espérate que ahora viene a por mí. Lleva esta mina. Que no me vea. Espérate, que no me queda esta mina. ¡Espérate, tío! ¡Uh! ¡Está recuérdame! No, no, no vengas a por mí. ¡Ah, lo tengo, lo tengo! Está súper bugueado. No, ahora por ti. Va por mí, va por mí, va por mí. Espera. Aprovecho ahora esta mina que me queda. ¡Vira por mí, a por mí, a por mí! ¡Vira por mí, a por mí! Ya, te me digo, toma por culo. Que le queda nada, ¿eh? ¡Ale, dale, dale, dale! ¡Ay, tenos! Madre mía. ¡Para, para, para! A ver, yo tengo una piel de esta. ¿Quién quiere la piel esta? Que yo ya tengo mi armadura completa de esto. A mí me falta... Yo solo tengo el casco de troll. Eh, cuidado, cuidado. A mí me falta otro en la capa. Si tienes cinco, es que las llevas todas, ya la sabía. A ver, llevo cinco, sí. Eh, level 2, eh. Pues ahí lo tienes. Con eso ya te apaga la capa. A mí no. ¡The power of the amor! Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Ah, hombre, eh! ¿A ver qué dice esto? ¿Qué es eso? El sabio. Aquí está, tío. ¡Eh! Troll, 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 troll. Otro troll, salir, salir. Troll. El siguiente, boss, tú. Yo no tengo tantas flechas ya, eh. Yo creo que sí. Tengo de madera y pocas. A mí me quedan 58 flechas. Vale, pues ya tenemos para el segundo, boss. No sé. ¿Dónde vas? ¡Uh! El lunes no vamos a hacer ya, os saco. Es que estás pebao conmigo, déjame. Ahora viene por mí. No, no, no. ¡Toma en to'l culo! ¡Ah, pring! ¡Toma ya! Se ha caído como la mierda, eh. Hostia, mira qué culaso. Ojalá, venga. El sabio está en una isla de pola, eh. Ya iremos. Pero yo creo que al segundo, por lo que me han dicho, hay que ir con armadura, por lo menos armas. Sobre todo… Es más armadura, porque quita mucha vida. Lo bueno sería ir allí y hacerse una casa allí, para si hay que responer. Claro, claro. Claro, y llevar la armadura de bronce y todo el rollo allí, ¿sabes lo que digo? Sí, 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 hay que farmar un poco yo. ¿Dónde estás? Estoy llegando. ¡A 15, a 15 estoy! ¡Vente, vente, vente! ¡Eso troll! ¡Trollazo! ¡Sale de aquí, salió de aquí! No podemos, imposible, tío. ¡Wow, wow, wow, wow! Hostia, que viene… ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Uno, dos! ¡Loser! ¡Aaah! ¡Uh! No sé si lo he esquivado porque he saltado. ¡Déjame en paz, maldito troll! ¡No puedo, estoy lleno! ¡Estoy lleno, loco! ¡Corre, corre! ¡Vente, vente! ¡Vamos hacia abarco! He muerto muy lejos. Sí, yo… Yo… Lo tenéis ahí. Os estoy poniendo un pin, ¿eh? Vale, vale, perfecto, perfecto. ¡Corre, Inicio! En la estamina… ¡Ah! No sé, yo sé… ¡Eh, aquí hay una cueva! Espera, un momento. Entro en la cueva. ¡No, ¿qué dices? Que me está siguiendo. Si la estaba sin estamina, lo tenía pegado al culo. Me quedo aquí un ratito a ver si desaparece. ¡Ja, ja, ja! A seguir… Estoy aprovechando, fundiendo metales aquí. ¡Eh, Inicio! Si has encontrado una cueva, márcatela en el mapa. Ahí va, ¿qué? ¿Se nos sube la barca encima de la roca? Cuidado, eh. No. Eso no, eh. Es por el viaje. No hago nada. Está lleno de los bichos estos de ojos azules. Hostia, voy a ver el viaje en este lado del mundo. ¿Qué dices? ¿Que está petao? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! A ver, voy hacia ti. Estoy aquí, estoy aquí. Los he dejado atrás. ¿Te sigue alguien? No. Bueno. Vale, vale. Sí, pues estoy… ¡Sí! ¡Sí que te sigue, sí! A ver… ¡Sí que te sigue! ¡Sí! ¡Corre! ¡Corre! ¡Estoy! ¡Ah! ¡Lucers! ¡Lucers! ¡Se tiran al agua! Yo no he niñado nada de lucers, ¿sabes? Yo no he niñado nada de lucers, que aún no hemos salido. Oye, que si queréis, cojo la mierda y balsa y voy a ayudaros, ¿eh? No sé que no. ¡La acelera, marca de mierda! ¡Vamos! ¡Uuuh! ¡Ya está, ya está! ¡Todo fuera, todo fuera! ¡Lucers! Ahora sí que podéis decirlo, ahora sí. ¿Queréis ir a la isla o queréis bordear la isla para llegar a casa? No, vamos a casa, vamos a casa. Bueno… Ir tirando pa'cá, pues. Si vais pa'cá, ir tirando pa'allá. ¡Ahí esa roca, ahí esa roca! Está bien. ¡Que nos sigue detrás! ¡Que nos sigue la serpiente! ¡Que nos sigue la serpiente! Ve a favor del viento, ve a favor del viento. No, la isla la tenemos aquí a la derecha. Vamos a ir toda la isla. ¿Y no nos reventará el barco? Estamos saliendo. Mira, la isla delante, eh. El barco se va a ir a la mierda. No pasa nada, pero lo importante es que salveis el loot, que vicio lleva mucho troll ahí. Eh… Ya no nos sigue, eh. No, ya no… ¡Oh! Lo he olvidado. Frena, 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 frena. ¡Nunca! ¿Qué dices? Vamos a atascar aquí. Anastasio, estás derrapando ahí, drifting. ¡Sí, señor! Un río. Bueno, bueno. Toma, 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 toma. Contra el árbol, muy buena. Es resistente, es resistente. Es un estresito entre la islita y… Creo que se ha atascado. Habrá que tirar el árbol seguramente. Un poco. ¿Vale? Bueno, cuando vayamos a irnos, ya tiramos el árbol. ¡Wiii! ¿Hacemos ahora el fosaco o qué? Estos son horas, ¿eh? O un poquito, por lo menos, no sé. Es que no sé cómo va la velocidad, por lo menos para ver un poquito. Casi es. Un poquito. ¿Qué se hace con el pico? Yo no tengo pico. Claro, claro, con el pico. ¿Tienes pico? Pues házcelo. No cuesta tanto esto, ¿no? De hacer el agujeraco. Bueno, si quieres llegar al agua, sí. ¿Al agua? No, yo no decía de foso con agua. Sí, es que si lo llenamos de agua se pueden ahogar. Es que tenéis que hacerlo desde el mar hacia acá. Por aquí. Eh, el nivel del agua no hace falta traerlo. En cuanto excavas al nivel del agua, aparece agua. Claro, claro, por eso te digo que tú lo haces así. Lo dejas a una alturita del agua. Ya, ya, pero que no hace falta traer el agua desde el mar. Cuando haces un agujero suficientemente profundo, automáticamente aparece el agua. Habrá que poner unas escaleras aquí para subir, ¿sabes? Por si nos caemos. Es buena idea, eso, ¿eh? Mira, ¿lo ves? Aquí ya hay agua. Ahora nos morimos los tres aquí, ¿sabes? Porque no podemos salir. Aquí ya hay agua, pero bueno, hacemos aquí el más profundo. ¿Hay agua? Sí, sí, ya está en el agua. Sí, sí, el agua aparece automáticamente en el nivel. No tiene físicas de agua. Ah, mira tú. No cuesta tanto hacer un foso aquí. Esto es, ¿eh? No, no, creíamos que era más profundo. Depende del foso. Si quieres hacerlo de 300 metros de largo. Hombre, pues... O de ancho, más bien. Verás tú como luego al final no nos raideen. Ni aparezca ni uno, ¿sabes? Yo, es que hay gente que dice por ahí que solo te raidean después de cada voz. Entonces, mejor estar preparado. Bueno, mejor tenerlo y no necesitarlo. Espérate, ¿por dónde se sale? Por favor, a ver. Por aquí, por aquí, por aquí. Esa salida que decíamos de... Lo que hay que hacer es un foso. O sea, un... Para que nosotros podamos salir. Puente, levadizo. Sí, pero es que levadizo no lo hay. Hay que hacer un puente, sin más. Esa es la única movida, ¿eh? Sí, que vengan solo por un lado, si es posible. Eso es verdad. Es que realmente lo del foso... Pero bueno, saben nadar, pero saben escalar paredes en vertical. Eso. No, claro, pero luego... Lo que no sé es si nadando te pueden pegar. Pero bueno, si hay agua y en el agua se mueren, pues mejor. Pero yo creo que en el agua no se mueren, ¿eh? Los enemigos que he visto yo en el agua... No, ellos nadan y van hacia donde ellos quieren. Lo que pasa... Que lo que no sé es si son capaces de pegar a algo cuando están nadando. Eso es lo que no sé. Ah... A la pici ahí, cago en rojo. Oye, y quién... Lo mayor es saber si podemos poner esto recto. Pero yo no picaría de hacia abajo, no? Esa que se queden desde aquí y aquí... Mira, por aquí. Aquí un poco más y pasamos por debajo, hasta nuestra zona. Cuánta profundidad. Yo estoy haciendo aquí ya de doble altura, esta de nadar. Ah, sí, hasta donde te deje. No, no, eso te deja una altura. Ya más no te deja porque te quedas buceando... Ya, por eso hasta donde se puede. No, no creo que se llene esto cuando llueva. Me preguntan si no tiene pinta. No, no. No tiene físicas de agua. Eso no es un foso, es el foso. Bueno, la verdad es que he quedado guay. Se hace bastante más rápido de lo que pensaba. No, no deja. Es que, no, creo que una vez estalla un nivel de agua, ya no te deja acabar. Claro, claro. Es que en el momento que buceas... No, 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 que no haya agua. Aquí, aquí, en esta parte no me deja, mira. Sí, pero que hacerlo con agua. Espérate, que no puedo salir de aquí, me estoy ahogando. ¡Rush! Haz un agujero aquí. Por favor. ¿En serio? Mira que no me... Ah, que no me deja subir. Ey, ¿cómo salimos de aquí? Eso es lo que no sé. Pues, cava, cava, cava para fuerza. Ya se rellenará luego con... Joder, lo que estaba mirando era ver si la altura daba, pero no. No puedes andar hacia allá, ¿sabes lo que digo? Oye, aquí hay un foso cojonudo. Y hasta que va a llegar este vídeo en el siguiente ya veremos más cositas. Un nuevo boss. ¡Uh, cañerísimo! Pero bueno, será el siguiente vídeo. Si os ha gustado, dadle a like, suscribiros para no perder los futuros vídeos. Y como siempre, ya nos veremos. ¡One more time! ¡Oh, yeah!